...de tener un arrastre estadístico de 6, 7 puntos, la inflación de enero y a pesar de la estacionalidad, con lo cual hubiera estado más cerca del 25... Dio 20. Dio 20, pero si le quitas el arrastre estadístico, estamos hablando de un número abajo de 15. ¿En febrero? Bueno, pareciera que el número va a estar... digo que 15 sería un numerazo, ¿no? 15 sería un numerazo. Sí, digo, lo que hay que, digamos, o sea, mirar es dónde estaríamos si no estuviéramos acá, ¿no? Digamos, porque los kirchneristas dicen que para crecer hay que tener déficit fiscal y financiarlo con emisión monetaria. Sí. Imaginate si hubiéramos hecho eso. Pero, pará, 15 sería un numerazo, supongamos que da 15 y después sigue bajando o rebota, marzo sigue bajando. No, 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 nosotros es que... Porque tenés aumento de tarifas. Está bien, pero también es cierto que nosotros hemos apretado la cantidad de dinero y no se mueve la cantidad de dinero. Entonces vos lo que tenés en realidad hoy es recomposición de precios relativos.